hey mi gente linda como estamos hoy como verán venimos aquí a medlife porque nos dijeron que aquí venden unos tacos bien ricos de suadero principalmente claro venden de chorizo venden carne enchilada de trompo de cecina verdad pero nosotros venimos por los tacos de suadero verdad entonces vamos a ver a ver si es verdad como subimos de estos tacos y nos dijeron no allá de qué lado por el lado norte el lado opuesto del medlife venden unos tacos de suadero y hoy queremos ir ahí para documentar si verdaderamente es verdad y que los dan bien baratos pero arreglado el tiempo dice que están a tres dólares verdad pero vamos para allá para ver ok vamos bueno mientras la fin se quedaba sentadita ahí pues yo fui a pedir los tacos pero qué pasa verdad que aquí me dicen que primero tengo que pagar y después me dan los tacos bueno pues se dice eso fui a la cajera pagué y me regresé con mi tiquecito y miren nada más ya pedí mis tacos entonces ahora ya aquí me atienden y dicen que va a querer aquí solamente de suadero y la princesa aventó uno de chorizo pero bien ricos y rápido me lo sirvieron miren nada más entonces la princesa me mandó aquí yo fuera a ponerle salsa y miren nada más bueno excel es de las dos salsas pensábamos que solamente había de dos pero aquí le echamos hasta guacamole y miren nombre una ricura porque estos están bien grandes bien llenos de carne con rabanitos mucho cilantro cebolla bueno como usted lo pida ustedes se lo dan y nombre que sabor bien rico bien delicioso no de verdad de verdad que no era mentira lo que nos dijeron era verdad unos tacos de suadero riquísimo no yo no quería ni hablar por esta ricura verdad esta delicia y bueno pues así lo hicimos y miren yo me deleité ricamente de mis tacos mi tezimente de mi? 2 de mi tezimente tepe 3 de mi tezimente tepe ¿Cuál está mejor? ¿El de cacahuate o la salsa roja? Bueno, está probando la de cacahuate, ¿verdad? Estoy probando la roja. Ajá. Realmente aquí venden en varias clases de tacos, ¿verdad? Pero nosotros venimos con los de suadero. Son unos bien ricos. Como verán, los dan bien serviditos, miren. Con cilantro, cebolla, limón, rábanos. Y con tres o cuatro clases de salsa, según lo que usted quiera. Pero bueno, riquísimo. Riquísimo, ¿sí? En realidad, muy, muy, muy ricos. Muy deliciosos. Y pues realmente, veníamos buscando estos tacos aquí. En el Primarket de N-Yersi. Ahí le vamos a dejar la dirección para que puedan venir. Y los tacos están baratos como en ningún otro lado. Aquí, aquí, bien ricos y bien llenos, como verán. Y se deleita de lo mejor. Bueno, a ver, piensa, ¿qué tal? Esto me encanta. Bueno, si la princesa dice que le encanta. Y como verán, miren, está lleno. Miren. Aquí está lleno. Lo único que está un poco fuerte es la música. Y pues ya ven que Google no le gusta la música. Pero bueno, y miren. Están llenos sirviendo a todo lo que da. Hay varios cocineros. Y eso que ya es tarde. Pero siempre damos lo que viene siendo el review. Que es realmente, está bueno. Aquí documentamos que estos tacos aquí están realmente deliciosos. Bien sabrosos. Y les sirven de la mejor manera. Rápido y fácil. Miren. No hay que hacer fila. Aquí lo único que está haciendo es un poco de viento. Pero bueno. Pero miren. Lleno, lleno, lleno. Así. Rápido. ¿En dónde arrepentan? ¿Aquí en Kefre? En Kefre. ¿En Kefre? ¿Pero aquí están parados ocho días? Sí, por lo que están parados. ¿Ok? En el lado norte. En el lado opuesto del MetLife. Sí. Y aquí vienen tacos de todo. De cuadernos, cabezas, lenguas. Margarita al pastor. Margarita al chico. Margarita al chico. Y más barato que en cualquier lado. Tres dólares solamente. Bueno. Gracias. Pues miren. Ya se acabó el trompo. Hay de todo como verán. Mira nada más. Este aquí es donde tienen. Lo de suadero, de longaniza. Y todo lo demás. Bueno. Con seguro. Bueno. Pues ahí la princesa todavía está dando las gracias. Dice. Le gustaron los tacos de suadero. Los de longaniza. Y los de. Eh. Los del pastor. Bueno. Están ricos realmente. ¿Verdad? Me encantaron los de suadero. Riquísimo. Cien por ciento. Bueno. Bueno. Bueno como siempre. Ahí les dejamos el lugarcito. Eso está aquí al lado opuesto del MetLife. Es aquí. Vea. Aquí donde usted encuentra el taco de suadero principalmente. Y. A un precio bien barato. Tres dólares. Donde quiera aquí los dan a cuatro. Pero en este. Están a tres. Y. Con doble tortilla. Con doble tortilla. Y mucha carne. Y mucha carne. Bueno. Entonces. Como siempre los invitamos a suscribirse. Comenten. Comparten. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video. Y como siempre. Princes. Hagan el bien. Y mirad aquí. Hasta pronto. Cariñito donde andes. Sé que vives recordando. Aquellos hermosos momentos. Que pasaste a mi lado. Ahora que vive sola. Gozando de libertad. De ti todos se olvidaron. Ay que triste realidad. Sé que quieres regresar. Gozando de libertad. ¡Gracias!